¿Qué tal? Es un gusto saludarles de la zona centro del estado de Cruz. Estamos sobre la carretera que va de Amatlán hacia Cuchapa. Estamos justo en la escuela primaria Juan José Martínez. Está tomada por los padres de familia. ¿Pero qué pasa? Por muchos años esta escuela, de seis grados, de primero al sexto, ha trabajado solo con dos maestros. Un maestro que da primero, segundo y tercero, otro que da cuarto, quinto y sexto. Pero hace 15, 20 días se fue el maestro que da cuarto, quinto y sexto. Por lo cual, solamente se quedó una maestra para dar los seis grados. Los padres de familia están molestísimos porque dicen que no puede ser posible. Aparte de que no hay un maestro por cada grado, por cada salón, ahora les quiten uno y solamente se quede una sola maestra. Dicen que esta escuela ha sido eficiente en el tiempo que subieron dos maestros. A pesar de eso, han tenido premios a nivel regional, a nivel local y a nivel estatal. Han estado en Olimpiadas. Dicen que esos maestros son muy buenos. Pero que ahora ya les quitaron uno y que la supervisión escolar no hizo nada, absolutamente nada para poner otro. El maestro que estaba pidió su cambio, ya no quiso estar en este lugar. Pero la supervisión escolar no les ha dado otro maestro. Están en exámenes. Ya está muy molesto. Es una escuela muy limpia. Es una escuela con clima. Los padres de familia le han metido mucho dinero a esta escuela. Ellos de sus bolsillos. Pero todo esto parece que al maestro Sensachen Escobar no le interesa. Al famoso Tarzan Boy, pues como que esto no le interesa mucho. Se fue a Soledad Sonpan y prometió muchas cosas. Pero aquí no hay maestros. Esto es grave. Por muchos, muchos años solamente han tenido dos maestros para seis aulas. Ahora solamente tienen uno para seis grados. Están esperando que les manden un maestro. Dicen que la paciencia ya se les agotó. Por lo cual están haciendo este plantón. Tomaron la escuela. No hay clase para 50 alumnos. Dicen que de seguida sí. Tomarán esta cartera que va de Amatlán hacia Cuchapá. Así las cosas aquí en este municipio. Ojalá la autoridad de la SEP escuche a los padres de familia. Es lo que tenemos. Buen día.